Hola Silvia. Sí, a tus órdenes. Mucho gusto, soy Elsa, me acabo de integrar a Rizzo y me dijeron que tú eres la especialista en Comcolor. ¿Me puedes explicar sobre la máquina? Claro que sí, bueno, antes que nada, bienvenida Rizzo. Mira, es una máquina muy sencilla, vas a ver. En primer lugar, quiero que prestes atención al tamaño de la máquina. La máquina es esto. Ok. Esto es un accesorio, sí, entonces vamos a hablar de la máquina. Tiene una tecnología que no maneja calor, entonces la puedes poner donde quieras, así por el tamaño como porque no maneja calor, no necesitamos aire acondicionado ni ventilación especial, no suelta partículas volátiles contaminantes ni tampoco emisiones de ozono. Tampoco necesitamos una instalación eléctrica especial, para nada. Bueno, lo más importante es que veas cómo funciona el equipo. Claro. Es una máquina de alto volumen. Voy a mandar a imprimir porque eso es lo más importante para que veas la velocidad del equipo. Este es un equipo que imprime 160 impresiones por minuto tamaño carta. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí, yo tengo algunos archivos aquí guardados, entonces aquí vamos a recuperar alguno de los que tengo, nos vamos a las carpetas de almacenaje, buscamos mi archivo, aquí lo tengo, lo recupero y le pongo las impresiones que vamos a hacer. Lo pongo y simplemente le pongo start. Ok. Tú aquí vas a ver la velocidad, sí, y pues si imprimes 160 impresiones por minuto, en menos de un minuto las vamos a tener. Este es un documento de 150 páginas, sí. Vas a ver ahorita que termine de imprimir la máquina, las ventajas que tiene nuestra tecnología de que no maneja calor y también ahorita que terminemos de imprimir, voy a abrir la máquina para que veas cómo es por dentro la máquina y bueno, algunas cosas que te quiero comentar como son los suministros, los únicos suministros que maneja el equipo. Ok. Entonces, bueno, aquí ves que está imprimiendo a 160 impresiones por minuto, ahorita en un momento va a salir el documento para que veas la calidad y la tecnología con la que imprimimos, sí. Aprovecho y te comento, este es el panel de control y como ya lo veremos con más detenimiento, pero es un panel muy amigable. Ok. Como viste ahorita rápidamente, encontré el archivo, lo mismo, ahorita mandé a imprimir simplemente apretando un botón. Entonces, pero espérate, ¿vas a quemar? No, para nada, mira, vas a ver, las, ven, mira, toca las hojas. Ah. Ajá. No están calientes. No, es que normalmente en los multifuncionales salen calientes porque la tecnología es diferente. Sí. Tampoco, si te fijas, está plano. Sí, sí, ve. Y normalmente, cuando imprimes así un trabajo con láser, salen medio onduladas las hojas y es por la tecnología que ellos usan. Es entre la humedad del papel y el calor de las máquinas. Ok. Nosotros no manejamos calor. Eso es otra ventaja también porque la máquina no requiere tanto mantenimiento. No se desgasta tanto. Ya. Las partes ni nada. Entonces, es una máquina mucho más durable. Aquí otra cosa es, ahorita que las tocaste, ¿no te ensuciaste? No, nada. Tú vas a recibir siempre impresión plana y seca y fría. Ok. Ajá. ¿Puedo verlas? Claro, por supuesto. Gracias. Mira, velas. Wow. Muy buena calidad. Sí. Es muy aceptable para muchas aplicaciones que se pueden imprimir en este equipo. Muy bien. Sí. Claro. Ahora, mira, te voy a enseñar la máquina. Para poder abrir la máquina, tenemos que liberar la puerta primero. Entonces, le pedimos que por favor la libere y ahorita que pite la máquina, entonces es como quien dice luz verde para poderla abrir. Ok. Ahí está. Entonces, ya la puedo abrir y aquí puedes ver. Mira, ven, se acercó. Toca esta parte, por favor. No está caliente. Todo está frío, ¿no? Insisto, no manejamos calor. Ok. Y te vuelvo a repetir. Eso hace que no se desgasten las partes de la máquina. Ok. Aquí los únicos suministros que tenemos consumibles son las tintas. Son estas cinco tintas. Normalmente son cuatro, ¿no? Sí, así es. Aquí se aumentó una tinta más para todavía mejorar la calidad del negro. Oh, ya, ya veo. Entonces, te voy a enseñar cómo sacar el catucho para que veas qué sencillo es. Aquí está. Wow. Todos. Aquí abajo, claro. Y acá abajo tienen una entradita para que puedas jalarlo fácilmente. Gracias. Entonces, lo voy a volver a poner y cuando pita, quiere decir que está bien insertado. Ok. Sí. Entonces, bueno, ya más adelante podemos seguir practicando con el equipo y ya verás otras ventajas que tiene el equipo. Ok. A ver, déjame ver si te entendí bien. A ver. Entonces, es un equipo de pequeño tamaño, pero que aún así no se compromete la velocidad. Es muy rápido, es frío, plano, seco y además no necesita una instalación especial eléctrica ni aire acondicionado. Oh. No maneja calor. Ya veo. Y los únicos suministros son las tintas. Wow. Muchísimas gracias, Silvia. No, de nada. Interesante. A tus órdenes y, bueno, cualquier duda, aquí estamos. Que tengas un lindo día, Rizo. Gracias. Bienvenida otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.